Hacer la colecta domiciliaria, o la colecta callejera, como le llamamos nosotros, casa por casa. Justamente me encuentro haciendo este anuncio en la escuela técnica de nuestra ciudad. El día de ayer vine a preguntar si podía hacer una invitación abierta a los alumnos. Y la verdad que, tanto en el día de ayer como hoy, me voy edificado por la apertura. También por el equipo directivo, por la disponibilidad, que realmente todo ese trabajo que ellos vienen haciendo se transmite naturalmente a los alumnos, porque en el momento que le hice la propuesta a los chicos encontramos una respuesta de un gran número de jóvenes, que creo que este año estamos en ventaja porque hemos subido el promedio de edad de los chicos que van a pasar casa por casa, lo cual eso va a beneficiar en la colecta, porque tendrán una posibilidad de expresarse, de contar en qué consiste la colecta cuando pasamos casa por casa, y entonces que pueda dar mucho más frutos. La colecta comienza el sábado 9 a las 14 horas desde la catedral. Igual van a encontrar gente fuera de los supermercados, por los alimentos no perecederos, para aquellas personas que puedan colaborar con alimentos no perecederos, y también con alcancías en los semáforos, o también otras ayudas las pueden acercar a Cáritas, B1955 o a la misma catedral. La verdad que estoy contento porque, bueno, nosotros sabemos que es una colecta que no podemos hacer sin la ayuda de la gente de la comunidad, que solo no podemos realizar, y hemos encontrado una ayuda muy favorable de las distintas instituciones, muy especialmente de los jóvenes y de esta escuela. ¿B1955 va a estar abierto desde la mañana? B1955 va a estar abierto desde el mediodía hasta la tardecita, y bueno, en catedral en cualquier momento. Por ejemplo, se ha dado en el país un marco económico donde las familias se representan. ¿Tienen una fuerte demanda ustedes de la carita para asistir, digamos, a las familias? Bueno, nosotros lo que podemos justamente, claro, lo que podemos es justamente, creemos que va a ser una colecta tal vez difícil este año, porque vemos que hay mucha gente, especialmente en los barrios, que, bueno, que se vuelve a acercar más a Caritas que en otro momento. También he entrado en contacto con algunos de los comedores, que hemos estado charlando un poco juntos, cómo vamos a responder algunas situaciones que se vienen presentando. Bueno, en Caritas notamos que se golpea mucho más la puerta, especialmente pidiendo alimentos. Realmente eso se deja notar muy claramente, y bueno, queremos ver de qué manera podemos responder de la mejor manera posible a estas situaciones. También estamos visitando muchos más los barrios desde Caritas, de manera que nosotros podamos, interactuando también con el resto de las instituciones de la comunidad, de manera que podamos tener desde Caritas una mirada real de las situaciones de cada una de las familias y cómo podemos ayudar en cada una de las situaciones. Padre, todos los colaboradores, que se hablaba de 350 personas y de 89 autos, 90 autos, ¿van a estar identificados para la visión, para la tarea? Van a estar identificados tanto los autos como los chicos con distintivos de Caritas. A veces suele pasar que alguna otra persona se cuela y que dice que está haciendo la colecta en nombre de Caritas. Y vamos así que un móvil, una persona adulta con cuatro jóvenes o personas adultas con los distintivos de Caritas y a partir de las 14 horas y se extiende más o menos hasta las 17. Bueno, estamos hablando de la ciudad, pero también en las localidades va a recibir la colecta Caritas. Caritas, sí. Cada pueblo se organiza como lo puede hacer, mucho más fácil. Por ejemplo, French, mañana a partir de las 13 horas también va a ser la colecta domiciliaria y los otros pueblitos más chiquitos se organizan con muchísima más facilidad para poder hacer. Es un recurso extraordinario que no solamente beneficia a nuestra comunidad sino que también Caritas Nacional evalúa toda una cantidad de proyectos teniendo en cuenta las necesidades de nuestro país y mucho del dinero está destinado ya desde el año pasado a becas para estudiantes, microemprendimientos familiares, construcción de comedores y también, especialmente nuestra diócesis, a todo lo que nosotros llamamos la mejora de viviendas. Con el deseo de ver si podemos, como en otros tiempos ha realizado Caritas, poder llevar adelante algún proyecto de construcción de viviendas en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.